...contame más, porque hoy tengo un invitado muy especial, hace tiempo que lo quería entrevistar, quería que todos ustedes lo conozcan un poquito más, así que quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso, bienvenido a Mendoza, mejor de mañana, mañana Gabriel Machado, bienvenido. ¡Vamos! Hola chicos. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, buen día a todos, ¿cómo están? Pero muy bien, contentos acá de tenerte, de conocerte un poco más, este, nada, sos el uno en la fotografía, no lo digo yo, salta a la vista, pero me encantaría conocer un poco más los comienzos, ¿cómo descubriste tu vocación, tu amor por la fotografía? Mirá, yo siempre digo que no fue la fotografía en sí, sino tiene que ver con la imagen en general, a mí desde chico me gustó siempre, bueno, de hecho ahora volví a dibujar y pintar, pero a los tres años ya me tiraba al piso en mi tablada natal, en ese piso frío de cemento en mi casa, era una familia muy humilde y dibujaba y pintaba todo el tiempo, hasta los 23, 24 años, dibujaba y pintaba, después ahí apareció la fotografía, pero como una continuación de lo que yo hacía en los primeros años, tenía que ver con la imagen y manifesté mi forma de comunicarme con la fotografía, pero no fue una elección mía o fue una cosa que se decantó sola, además era un momento donde no había muchos fotógrafos, éramos cuatro fotógrafos para hacer moda en la Argentina en el año 93, hace 28 años, entonces era como que hacía falta, ahora no, ahora sobramos, porque hay tanto, 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 tanto fotógrafos y hay poco trabajo, así que estamos pasando, bueno, una crisis más allá de la pandemia, y con la llegada de las redes que hizo que mucho desapareciera las revistas, los viajes, que las marcas no hacen ya tantas cosas, así que es un momento bastante crítico, por eso volví, en medio de la pandemia me volví a pintar, para tener otra vertiente, así que todo tiene que ver con todo, por eso, todo tiene que ver, nunca voy a ser como mi hijo que es odontólogo, nunca voy a ser con la sangre o con la escribanía, siempre tiene que ver con las formas, con los colores, con la imagen, con el cine, con el teatro, es como que me condenso todo, podría también, no sé, hasta decorar tortas, porque tiene que ver con eso, es como que uno unificó todo, todo lo que tiene que ver con la belleza, con lo lindo, con las armonías. Pero totalmente, todo ese criterio también es creo lo que te destaca o te hace que te distingas en tu profesión, creo que quizás como vos decías, la fotografía te eligió vos, pero ¿cómo fueron esos comienzos que incursionaste ya en la fotografía? ¿Cómo fuiste avanzando, que decías ahí, en el mundo de la moda, acercándote a las artistas, a las celebridades de nuestro país, por ejemplo? Claro, a pesar de que hoy es totalmente diferente para el que empieza, que tiene muchas más herramientas para llegar a todos lados en forma virtual, en mi época fue todo, como se decía antes, golpear puertas, literalmente golpeábamos puertas con mi socio, con José Sicala, golpeábamos puertas en las agencias, en las agencias de modelos, y hasta que llegó, era muy tan diferente, ayer hablaba con un chico de 23 años que no tiene idea lo que era la vida antes de las redes, y es muy diferente, muy, muy, muy diferente, cambió mucho todo. Entonces, y como te decía antes, la necesidad de que, no había fotógrafos, éramos muy poquitos, entonces como que a una necesidad aparecimos nosotros, y aparecimos con una forma de hacer fotos muy distinta, de casualidad absoluta, por error, revelamos mal un rollo, y apareció una cosa que en ese momento fue como una cosa muy llamativa, que, te cuento rápido, ahí estaban las transparencias, viste, que es la diapositiva, bueno, hicimos un rollo de eso y lo revelamos pensando que era rollo de papel, y no, 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 entonces lo revelamos forzadamente, y apareció una cosa rarísima que fue lo que nos llevó en ese momento a hacer los distintos, porque eran colores muy saturados, muy potentes, entonces eso como que hizo que pronto se habló de nosotros, en un momento donde no había redes, no había nada, pero empezamos a hacer fotos a modelos, a los modelos de Ricardo Piñeiro, y esas fotos empezaron a ver las marcas, y terminamos en el año 95, 96, haciendo casi todas las marcas de Argentina, desde Carocuore hasta, no sé, hasta Aguada, Motoroy, o sea, miles y miles de marcas, porque había, recién empezaba todo, recién empezaba Pancho Dotto, aparecía Araceli González, Carocuore, era como, fue como un momento muy fuerte en la moda mundial, porque también, Versace empezó en los 80, 85, todo fue, a fines de los 80, comienzos de los 90, empezó todo este movimiento en la moda argentina y en el mundo. Total. Gaby, ahí veíamos algunas imágenes también, junto a estrellas internacionales, Al Pacino, Cher, ¿cómo es trabajar o enfrentarse a semejantes figuras? ¿Es fácil disociar quizás el miedo que te da acercar, el miedo entre comillas, obviamente, a figuras tan importantes o se toma de una forma mucho más relajada? ¿Cómo es ese vínculo entre el artista y vos, que bueno, también sos un artista? Mirá, yo siempre digo lo mismo, que me comunico y trato de hacer un lazo con la esencia de la persona y con el niño que somos todos, ¿no? Con el niño de 8 años que somos todos, después de los 8 años empezamos a marearnos entre mandatos y el qué dirán y lo demás, y la esencia antes de los 8 años es como que muy sana, muy pura. Trato de conectar por ahí, de dejar los títulos nobiliarios o el último éxito de la persona y ir por qué comida preferida, qué le gustaba hacer de chico, voy por ese lado, ¿no? Lo que es común a todos, sin tener en cuenta la casa que puede tener en Beverly Hills. Total, lo humanizás. La persona, totalmente. Trato de ir por ese lado, por la esencia de la persona, sin tener en cuenta los títulos maravillosos de éxito y demás, porque comunico con una persona exitosa, con una persona no tan exitosa, comunico de la misma manera, a nivel persona a persona, ¿no? Es así. Me encanta ese concepto. Y de ahí me sirve a mí para no ponderar y no tenerlo allá arriba y lo bajo a otro lugar, más parejo al nuestro, y se sienten ellos mucho más cómodos también, ¿no? Total, creo que eso también es lo que te destaca, ese trato. Gaby, al principio de la nota me decías de cómo afectó la pandemia, que te tuviste que volcar quizás lo que fue tu primer amor, que es la pintura, y actualmente estás también con Fotura, que es esta fusión de tus fotografías y la pintura. Sí, eso surgió. Mirá, justo ahora va a ser la semana que viene un año de esa siesta tan angustiante que tuve el 25 de julio del 2020. Era un sábado y me agarró, estaba muy angustiado, venía desde marzo, cerrar el estudio y no trabajar y bueno, y replantearme qué iba a hacer, qué podía hacer, qué podía hacer para iniciar otra nueva vertiente en lo que a mí me gusta, ¿no? Y apareció, bueno, el pintor que había dejado abandonado hacía más de 30 años y fue como un spot publicitario que me apareció diciéndome, bueno, tenés que, con las fotos que haces, pintar sobre ellas, imprimirlas y claro, y así apareció Fotura, foto y pintura, la función de las dos cosas, funcionando y no siendo el infiel ni a una ni a otra, ¿no? Tal cual. Uniendo las dos pasiones que tengo, entonces, bueno, ahí voy en ese camino, pero más allá de eso, ahora voy a empezar también a pintar, 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 de cero, de lienzo blanco. Me encanta, qué bueno. Ahora estoy pintando sobre fotos hechas por mí. Sí. Ahora voy a empezar también a pintar directamente sobre el lienzo blanco, que también es un desafío, ¿no? Estar frente a un lienzo y empezar a manifestarse. Total, sos muy talentoso, Gaby, creo que sos un claro ejemplo, primero de humildad, porque sos el número uno, aunque no lo quieras decir, lo demuestra tu trabajo. somos muchos, por supuesto. No, pero sí, sos uno de los fotógrafos más importantes que tiene el país, sos un orgullo, escuchame. El más grande ahora sí, porque soy de hace 28 años que estamos, 28 años y sí, pero apasionado, me jugaría también a decir que también, total. Pongo la misma pasión o más pasión que cuando empecé, eso es así. Eso es importante, la pasión y un ejemplo también de poder reinventarse, un ejemplo también de poder reinventarse y salir adelante como fue la crisis de la pandemia. Te quiero agradecer, bueno, lamentablemente viste que en tele los tiempos por ahí son un poco tiranos, te quiero agradecer, ha sido un placer charlar con vos, acercarte un poco al público mendocino, seguramente la gente se va a meter a conocerte un poco más por las redes, gracias y bueno, todo el éxito, seguramente veremos más adelante estos trabajos. machadito, machadito-arte, ahí me pueden seguir en Instagram, así que ahí me siguen y bueno, ahí van a conocer todos tus trabajos. Gaby, un placer. Gracias, papito, gracias a todos, Mendoza, un abrazo fuerte para todos. Dale, Gaby, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto, por qué no más adelante, para conocer esta nueva faceta con las pinturas.